A vos, a vos que saber del amor, a vos te pregunto por qué hay dolor. A vos, a vos que saber del amor, a vos te pregunto por qué hay dolor, dolor de amar, dolor de olvidar, si en la alegría también hay dolor. En una tutuma podría caber, toda la alegría que yo conseguí. Un gran hazayén no podría a la vez, con todas las penas que dejaron en mí. Ay, lunita, que entre nubes sos un curucucín. A vos que te arrullan y te cantan, mandando una esperanza, rayito de color. Y ahí has el río que hay, quema su corriente, mis lágrimas perdí. En una tutuma podría caber, toda la alegría que yo conseguí. Un gran hazayén no podría a la vez, con todas las penas que dejaron en mí. Un gran hazayén no podría a la vez, con todas las penas que dejaron en mí. Ay, lunita, que entre nubes sos un curucucín. A vos que te arrullan y te cantan, mandando una esperanza, rayito de color. Y ahí has el río que hay, quema su corriente, mis lágrimas perdí. Un gran hazayén no podría a la vez, con todas las penas que dejaron en mí. Un gran hazayén no podría a la vez, con todas las penas que dejaron en mí. Ay, lunita...